¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos nuevamente aquí al canal de Octofill Y la otra vez me estuvieron preguntando justamente que cómo podrías pasar las run más sencillas de aquí Bueno, esta va a ser una previa guía porque voy a hacer unas guías más cortas para que puedas tener y saber Cómo pasar sobre todo esta sección de la octoespansión, o bueno, no octoespansión sino la cara del orden Aunque yo le digo octoespansión 2.0 Y lo primero que debes saber son las armas La primer arma que te van a dar literalmente es esta Esta arma es una de las mejores que puedes ocupar en el juego Te recomiendo mucho que la uses Según recuerdas esta, o no me acuerdo si era la otra, a ver, ¿cuál de las dos era? ¿Era esta o era dónde está la pistola esta? Ah, esta es creo que con la primerita que te dan, según recuerdo era esta Está fácil de pasar, no, está un poco más difícil Pero en sí lo que tienes que saber de estas armas es la parte de su ulti Y lo que vas a llevar Porque cada una de ellas tiene cosas, por ejemplo, esta tiene más que nada alcance y movilidad Te va a dar chromochips directos a que te puedas mover más rápido Y también, este, chromochips que sean exactamente para obtener más poder de disparo Hay una situación aquí, cada una de estas armas se va a ir desbloqueando con el locker Pero cada una tiene diferentes habilidades especiales Si te quieres pasar la run con esta arma, te va a costar un poquito Pero sobre todo porque tienes que aprender a cambiar la ulti La ulti debes utilizar otra que sea mucho mejor ¿Cuáles son las mejores ultis del juego ahorita? Esta, la de las triple, el triple este, bombardeo es una de las buenas El salto es otra de las buenas Esta de aquí, de la, esta que son la genial bomba, también muy buena Y si apenas vas empezando con esto, te vas a liberar muchas cosas Las otras, la verdad es que no están tan buenas La de Kraken te ayuda mucho, pero no tanto ¿Sale? Entonces, las armas que te van a dar al inicio va a ser esta Y se supone que sería también la de Perla La de Perlita sería una de las primeras Esta es muy buena para pasar la run Es demasiado buena De hecho, te va a dar mucho apoyo Sobre todo si metes fortuna Ahora, si vas a empezar una run, tienes que saber qué cosas vas a llevar Esto de aquí no lo tomes ahorita tanto en cuenta Porque al inicio no vas a tener nada Ya conforme vayas avanzando, vas a poder obtener todo lo de aquí Así que, de la parte inicial, lo primero que debes de hacer es Comienzas, te van a dar un arma específica Que creo que según recuerdes esta ¿Sale? Entonces, una de las cosas que debes ver aquí directamente Es el daño que hace Digamos que me dan Starmy y vas a empezar Si vas a empezar a subir por los niveles Lo primero que debes de hacer Es empezar a ver qué cromochips te convienen Aquí generalmente con esto Tienes que saber que la fortuna está total y completamente rota Entonces, siempre lee lo que dice el cromochip Dice, el arma principal atraviesa objetivos Aunque el daño causado decrece cada vez Con dos o más cromochips atraviesa más objetivos Esta dice, incrementa el combo de fortuna Al entintar territorio Este te conviene mucho Pero yo te recomendaría que si vas a hacer tu primera run Metas esto Aumenta la probabilidad de que los enemigos Dejen armadura Y esto es para que cada vez que destruyas enemigos Exactamente tu armadura Suelten armadura Te puedas poner alguna Y mínimo lleves una armadura Ahora, cada vez que tengas oportunidad de máquina Si es que tienes puntos Date una vueltecita por allá Porque va a ser mucho más fácil y sencillo Poder pasar todo esto Dependiendo de los objetivos también Mira, aquí hay unos que te dicen esto Y lo primero que debes de hacer con estas cosas Es destruir esto Siempre trata de aventarte esto primero Como lo puedes hacer más fácil Si que te estén atacando Y Estos Los primeros 10 niveles Están súper facilísimos ¿Sale? Así que te recomiendo que Trates de destruir lo primero que puedas Consigue ulti Que es lo esencial Y con la pura ulti Vas a poder destruir todo ¿Vale? Estos primeros pisos te digo Regalados El problema es cuando subas Cuando ya llegas Después del primer jefe Las cosas se complican Y después en el último Ya el último tramo es donde se complican más Ahora, apenas me dieron esto No puedo ir allá Recarga de tinta Permite que la tinta se recargue A medida que te desplazas Ese es muy bueno Y el otro es Rellena medidas de dron Ahorita no vamos a utilizar tanto el dron Vamos a utilizar Lo que vendría a ser El combo de fortuna Y la fortuna es excelente Es muy buena para que comiences Ya que la misma fortuna Te va a ayudar A que puedas pasar los rounds Te va a ayudar muchísimo Y no requiere tanto al dron En estas partes ¿Sale? En estos objetivos Te recomiendo más directamente Estarte siempre muy pegado a esto Y voltea a ver a los enemigos Solamente cuando empiecen ¿Sale? Ahorita aquí Estos cromo chips que tengo Me están ayudando más que nada Para obtener una armadura No siempre te la va a dar Pero si te llegas a tener La fortuna de que te la de Pues saco Usala ¿Sale? Cuidado como lo ocupas Porque luego hay veces Que no hace lo que debe de hacer Mira La fortuna te hace Que suelten estos Y aumentas así tu combo Y la ulti Si la tienes Usala en ciertos momentos No la desperdicies Esta ulti es buena El problema es que Luego no mides bien Hacia donde dispara ¿Vale? Ahora mira Entintado principal Permite entintar más territorio Con los disparos Del arma principal Es para que cubras más Pero lo que nosotros buscamos Es exactamente esto ¿Vale? Y ahora tenemos Más probabilidad Una probabilidad Todavía mucho más alta De poder obtener La armadura Y con esto Va a ser algo más sencillo Poder pasarte Directamente De la room ¿Sale? Entonces Trata de ver Los objetivos Destruye portales Dedícate eso ¿Sale? Va a haber algunos Que vas a poder destruir Y otros que no Estos ocupan Mucho Te van a ayudar Mira Tienes una armadura Que te dan ahí Normal Y puedes ver Mira ahí Ya soltó un disco Estos discos Junta tres Y vas a ver Cómo se pone La fiesta Bien chingona Ya tengo otra armadura Y acá hay un disco Mira aquí esto Listo Esos Como trompos Que te dejan Úsalos Te van a ayudar Muchísimo Nada más Dirígelos bien Para que destruya Todo lo que pase Todo lo que vaya En su camino ¿Vale? Ahora Mira Tenemos más batería Batería de dron Y lo que es Armadura Ahorita yo lo que te recomendaría Es una de dos O te puedes cambiar Ahorita para permitirte Lo que es la recarga A medida que te vas avanzando O sea Si te quedas sin tinta Mientras camines Te van a dar más O Puedes seguir con esto De armadura Yo te recomiendo Más esta parte Porque así cuando mates Vas a poder obtener Más armadura Nada más Ten cuidado Porque ahorita No tenemos Tanto daño En el arma Estamos haciendo Más que nada La parte de fortuna Pero no tenemos Daño en arma Gran problema Porque la neta Cuando llegue el momento El arma no va a tener Daño suficiente Para cubrir Ciertas cosas También trata de ver La parte de escenarios La movilidad de estos Donde te puedes mover Que es lo que puedes hacer Y como te puedes ir Pasando de uno a otro Vale Y mira Estas bombas De fortuna Es probable Es más fácil Ya ves Ahora soltó Dos armaduras Esto es lo que quiero Que hagas O sea Trata de checar Que tu fortuna Va a ser lo más roto Del juego Así que trata De subir ciertas cosas Ahora Ya tenemos Que aparezca más Ahora Aparece la máquina Podemos ir a la zona De expendedor O ver esto Aumenta la velocidad De desplazamiento Podríamos aumentar esto O esto Reduce el consumo De tinta De tu arma Yo te recomendaría Que mejor guardes Y te vayas directo A este ¿Por qué? Porque tu arma Gasta mucha tinta Y es mejor Recuperarla directamente Ahorita Que puedes La máquina No te preocupes Ahorita puede aparecer Más al ratito Y sobre todo Ya llegando a los pisos Más arriba Si te va a aparecer ¿Sale? Pero ahorita Céntrate Sobre todo en el arma Te digo En la fortuna Y mira Las bombas de fortuna Te van a ayudar mucho Ya ha llegado un momento Que la fortuna Va a ser tan rota Que ya no vas a necesitar Otra cosa Más que Llegar medio Dispararle un poquito Algo Y listo Mira Mira Ahorita ya no tengo ya El problema Es que están Muchos ahí ¿Ya viste Cuanto gasta el arma? Y listo Lo puedes hacer así Y sobre todo Si has jugado Salmonron Vas a tener una habilidad Inata Para poder jugar esto Porque si tienes Salmonron El Salmonron Te va a ayudar Bien cabrón Ahora Tenemos nuevos Mira Ahorro de tinta secundaria No gastes en esto Porque casi no vas a estar Lanzando bombas A menos que quieras Hacerte una build de bombas Recarga de tinta Ofensiva Recuperas tinta Cada vez que eliminas Un enemigo Este te lo recomiendo Porque puedes recuperarte La tinta Cada vez que matas a alguien Y así No te vas a quedar Sin tinta Y el disparo perforante No te lo recomiendo Para nada Ahora Si no quieres Uno de estos Puedes cambiarlo Para que puedan Darte otra cosa Es muy bueno Que lo hagas Si Dependiendo De como vayas Viendo tu Que esta a tu nivel Que es lo que te van dando Y sobre todo Ahorita no tenemos Tanto daño Ese es uno De los principales problemas No tenemos mucho daño No tenemos mucho daño Con el arma Más que el daño Que da ya el arma principal Vale Pero lo compensamos Con la fortuna Que hace la fortuna Tira bombas Tira bombas Te da armaduras Te da tinta Te da todo Vale Y sobre todo Los discos Entonces mira Aquí lo vamos a hacer así Y mira Ahí derrotó Y me recuperaron Algo de tinta Ahora yo puedo ir Por esta tinta Vale Y continuar Ahora Si nos llega a salir La maquina Para poder cambiar El este La ulti Mucho mejor Ya ves Mira Y ahí no Está tirando tanto Pero ya casi llegamos Mientras más destruyas Más fácil Van a poder hacer esto Listo Digo La fortuna Te va a ayudar mucho Los primeros 10 pisos Van a estar regaladísimos El problema es cuando llegamos Al piso 11 Y el primer jefe No va a ser tan difícil Ahora Algo que también te recomiendo Justamente aquí Mira Te dice Intensivo Bonificación Elevador Bombardeo Piso Tienes que saber Que pasa en cada uno de estos Y que tan difíciles son El minuto especial Se llena más rápido Al entitar superficies Este dice Reduce la dispersión Del disparo del arma Para que se centre más Y te da dos chips Y el otro es Dice Permite causar daño Al emerger de una piruleta O sea Haces el salto Y es eso Pero Aquí hay trampa Esto casi no lo vas a ocupar Esto de aquí Es muy bueno Pero Está en modo difícil Recuerda que vas empezando Puede que lo pases Ahí tienes que mantener Un lugar Donde se mantenga Donde se mantenga la marca Ahora Que te conviene más Reducir la dispersión De tu arma O recargar la ulti Mucho más rápido Yo diría que para mi Sería la ulti Los cromo chips No hay tanto problema Al ratito te van a salir más Te van a estar dando monedas Y la máquina Te va a ayudar mucho ¿Vale? Ahorita yo lo que necesito Es sobre todo esto Llenar la ulti Si llenas la ulti Va a ser mucho más fácil Poder pasártelo ¿Sale? Entonces Aquí no hay tanto problema Está sencillo Es nada más hacer Que esto avance Y nos vamos por acá A los lados ¿Sale? Si viene No te preocupes Haz que llegue a su lugar Y vas a ver Que la explosión Te va a ayudar A destruir todo ¿Ya ves? Mira ahí va Ahí va Poco a poquito Poco a poquito Despacio Despacito Aquí mientras Puedes apoyarte Para destruir Y mira Hasta casi no ocupas Las bombas ¿Ya ves? ¿La puedes ocupar? Claro que sí Pero bueno Y ya mira Por último Llegamos rápido Ya está Es mejor Que tengas la ulti Claro que sí Siempre es mejor Ahora Si no te pasaste La primera máquina Puede que te salga Una máquina Aquí arriba Si no Créeme que Trata de llegar Al jefe normal Mira ya salió Ahora puedo ir a la máquina O puedo verlo De esto de bomba De fortuna probable Yo mejor voy a ir a la máquina Porque necesito ver Si hay un mejor Cromo chip ahí Y aparte Cambiarme Y quitarme la ulti O sea Esta ulti es buena Sí pero No me conviene tanto Si tiene una mejor ulti Sería mucho mejor ¿Vale? Ah mira Tiene esta Esta es muy buena Entonces de una vez La compramos Ahí está La cambiamos Ahora dice Extiende El alcance Del daño Y del territorio Entintado De las explosiones No me sirve Puedes restablecer Te va a costar más caro A mí me cuesta más barato Ahora Entintado principal Permite Entintar más territorio Con los disparos Del arma principal Y aumenta el daño Que causa los impactos Del flotiburero A los ataques terrestres Con rodillos o pinceles No me sirve esto Pero esto sí me sirve Y ya que estamos aquí Pues aprovechemos Compremos unos cuantos chips Ya no me dejan ¿Vale? Porque ya se me acabó Puedo cambiar todavía Pero ya no me alcanzaría Para nada ¿Vale? Entonces vámonos Si ves que no te sirve Como chip No más cambia la ulti Y vete Y deja ahí libre Para que puedas obtener Ahora Aquí me dan tres Tú puedes hacerlo Del berreón también Pero si ahorita Ya estamos directamente A lo que es fortuna Y aumentar cosas Te recomendaría Que hicieras mejor esto Rascacielos Sube y baja Y el otro Ida y vuelta Punto de mira constante Daño por ralentización Y en el primero Es el berreón No estamos utilizando Tanto a perla En esta build En el principio No te recomiendo Que le metas tantas cosas A perla Que te metas más en esto Porque hay misiones Donde te la van a quitar Entonces vamos a hacer Que el medidor de ulti Se llene más rápido Y ahora que tenemos Una mejor ulti Nos conviene mucho más ¿Vale? Estos de aquí A primera vista Parecen difíciles Dice nivel difícil ¿Está difícil? Sí Pero no tanto Porque estamos En los primeros pisos ¿Sale? Entonces Aquí lo primero Que vas a hacer ¿Ya ves? Ve donde están Sube Muévete Lo único que cambia Aquí de dificultades Es que hacen más daño Y no solo Hacen más daño Ya ves Lo destruimos fácil Nos falta uno Hay que ver Donde está Tienes estos Para ponerte Mientras tanto ¿Sale? No te desesperes Tanto Mira No dejes que te peguen Porque esos güeyes Al inicio Si te quitan La armadura Te pegan Bien cabrón Así que trata Puedes a meterte A la máquina Sobre todo Si tienes puntos Si no Síguelos guardando Y ve viendo Algunos chips nuevos Que te van a poner Ahorita estamos metiendo Más la parte de fortuna Mira Ahorita ahí me pone Esa máquina Pero porque es así Después voy a hacer Una build Así pero En ceros Como antes era ¿Vale? Ahorita lo que nos va a convenir Es llenar mucho la ulti Este jefe con una ulti Con ultis Es más fácil ¿Vale? Entonces primero Yo te recomiendo Tinta en tinta en tinta Y ahorita que hicimos esto Nos va a llenar La ulti más rápido ¿Ya ves? Si lanza bombas Nada más cúbrete Y listo No hay tanto problema El problema Es cuando saques Esa madre Ya ves Y esta ulti Es buenísima Cuidado Porque sacó Esas madres Ya ves Mira Y te van a soltar Armaduras Tienes todo Ya ves Fácil Rápido Y ya Listo Ya ves Llena la ulti La ulti te va a ayudar muchísimo El que llenes la ulti Muy rápido Y la tengas Sobre todo una tan rata Como esta Te va a ayudar muchísimo Esta ulti está rotísima Para todo Pero rotísima Y mira Hasta te Obtuve un nuevo record Un minuto con cinco Y la fortuna Me ayudó Para poder obtener Algunas armaduras Listo Ahora Puedo utilizar el berreón El empuje terrestre No me gustan Puedo cambiar O mejor me voy a la maquina Mejor voy a la maquina Vamos a ver que tiene Sale Si no Te puedes saltar un piso así Pero no siempre es recomendable Saltarte el piso No siempre es muy recomendable Saltarte un piso Vale Vamos a ver que tiene la maquina Y se incrementa el combo de fortuna Al entintar territorio Esto lo necesitamos Sale Entonces Nos podemos llevar los tres combo chips Si te llega a sobrar Puedes comprar perlas Al inicio es muy bueno Pero ya para el nivel Que tengo yo ahorita Ya no funciona ¿Por qué? Porque yo ya tengo mucho Y también Si pierdes una vida Trata de encontrar la maquina Y cómpratela Vale Ahora ¿Qué sigue? Podemos poner esto Ahora más ¿Para qué hora Las armaduras Estén apareciendo A cada rato? Podemos aumentar La amplitud de disparo Aumentar el tamaño De los espados Del arma principal Lo que facilita Alcanzar enemigos O vemos la batería del dron No te recomiendo Que vayas ahorita A este piso Porque dice Fortaleza Sin cuartel A la carga Porque va a estar Muy difícil Exactamente Te lo está marcando Y cuando marca peligro Tienes que tener Encuentro con esos niveles Mejor vamos a la encrucijada Y vamos a aumentar La amplitud de mi disparo ¿Vale? ¿Para qué? Para mejorar El daño del arma Ya tenemos fortuna En parte de armaduras Ahora tenemos que aumentar esto Ya tenemos ulti Y ya tenemos fortuna Vamos a ir cambiando Poco a poco ¿Sale? Siguiente paso Pues destrozar esto Ahora ¿Cómo empiezas? Yo te recomiendo Primero este de aquí Es el que más trabajo Te va a costar ¿Vale? Después el más sencillo Que es este Y con una ulti Bien puesta Mira Ya ves Esta ulti Te va a ayudar muchísimo Ahí está Mira Mira Nos dieron ulti Nos dieron disparo Y Listo Y ya Ya ves Esa ulti está rotísima Ya cuando llegas con esto Tu fortuna ya está bien Ya nada más tienes que ir Mejorando ciertos aspectos Si te aparece lo de disco Ponle el disco ¿Vale? Recarga especial Mira Podemos hacer con bonificación Empuje de disparo No me sirve Recarga de tinta cinética Podría Pero mejor vamos por este Y así voy a tener ultis A cada rato A cada rato A cada rato Tirar y tirar Y tirar Todo tiene que ver siempre Con la velocidad Y si está siendo atacado Y tiene su ultis A cada rato Mucho mejor Mira Saturación de fortuna Ve lo que pasa Ve lo que pasa Si haces que la fortuna Está al máximo Vamos a ver Que pasa Si tengo fortuna Al máximo Ahí está lanzando Solito Solito Mira La fortuna Está rotísima Ve todo lo que ya tiene Ahí Ve todo lo que me dieron Y un montón de bombas Y sigue explotando Todo esto Mira todo lo que te dan Ya solito Mira Y cuando tienes fortuna Al máximo Aunque te quiten el dron De perla Esto te va a servir Para todos los niveles Por eso puedes aventarte Una build De fortuna Pero ahorita Como estamos haciendo Supuestamente La primer build No te conviene tanto Vale Ahora tenemos Tres más Recuperación de tinta Presa encrucijada Frenesí doble No te recomiendo Este nivel Porque está Cabroncísimo A menos que seas Alguien Bien cabrón Para poder hacerlo Te lo recomiendo Si no No Sale Medidor cinético Permite que el medidor especial Se rellene A medida que te desplazas Este es muy bueno O el entintado principal Entintado más Con los disparos del arma Yo te recomiendo Mejor este Porque así Conforme vayas Este caminando Se te va a llenar La ulti Te mueves Y la ulti se llena Sol automático Ahorita estamos dependiendo Mucho más de la ulti Fortuna ulti Fortuna ulti Y créeme que ahorita Te va a ayudar muchísimo Eso vale Vamos a ver como va Listo Vamos a ver Primero pues este Está muy sencillo No te esperes A llegar hasta el final Siempre tírate antes Para que puedas Poner esto Toma este De la ulti Y ayúdate De eso Mira ¿Ves? Ahí está Mira esto Te da tinta Tu fortuna Te va a ir ayudando Poco a poco También se lo puedes Tirar ahí Lo puedes tirar allá Mira Sin problemas Y eso los avienta Mira una armadura Y ahorita Mi ulti Ya se llena Mira ahí está ¿Ves? Rápido A estos no les tengan miedo Mientras estés de frente No te van a hacer nada Tú tira la ulti Sin miedo papá Ya ves Fácil Rápido Sin tanto problema Pero esto es algo que tú no sabes La primera vez que juegas La primera vez que juegas No siempre pasa esto Así que tienes que saber Más o menos Cómo hacerlo Cómo irle subiendo Y lo que vas a poner ahora Tengo 768 No es conveniente Ir a la máquina Me da esto Y tengo este que es intento Entintado principal Pero aquí se sube Baja sin cuartel castigo Tenemos algo de fortuna Y tenemos mucha ulti Ahora sí ya podemos Aventarnos un nivel intenso ¿Vale? Ya se puede aventar Si no quieres aventártelo No te preocupes Cámbialo O usa la máquina Si usas la máquina Te vas a saltar un nivel Si no Entonces cámbialo ¿Ya podemos? Claro que sí ¿Por qué? Porque ya tenemos cosas Ahora Este nivel es muy sencillo Vete para arriba Céntrate Gira, gira, gira Gira, gira, gira Y los destruyes ¿Ves? Es mucho más fácil Ahora antes de que te vayas Allá abajo como loco Ya destrozamos otro más Y ahí va Ya tenemos otra ulti ¿Vale? Listo Ya ves Tienes que saber Cómo manejar Sobre todo la ulti Y los pisos que vas a ir Hicimos uno muy difícil No nos costó casi nada Nada de trabajo De hecho ¿Vale? Y obtuvimos buenos puntos Ahora Nos dan tres Recupera tinta Cada vez que eliminas Un enemigo Es peligroso Es normal Devolución puntería Está algo difícil Sinuosidad Acorralamiento La recarga Se rellena más rápido A lentidad de superficies Y el alcance De la principal Aquí ya tú decide Qué es lo que vas a querer Yo te recomendaría Que los niveles más sencillos Son los de llevar la máquina O de destruir esto Y sobre todo Que ya te des ulti Podemos ver esto Así que vamos a este ¿Está difícil? Sí Pero la ulti Nos va a ayudar muchísimo Y sobre todo También parte de la fortuna Que vamos a estar usando Así que ya vamos a llegar ¿Vale? Ah mira Este piso de aquí Sí es peligroso Porque van a estar reforzados ¿Qué tienes que hacer? Esto tienes que lanzarla Hacia allá ¿Vale? Y ahí te va a destruir esto No te preocupes Eso solito le va a llegar Y lo puedes lanzar Y lo puedes lanzar hacia allá Mira Listo Hubiera sido un piso Muy peligroso De no ser Porque llevamos Lo que necesitamos Sobre todo A la ulti La ulti Que se llenó En chinguísima Entonces ahora Ya tenemos esto ¿Vale? Ahora Siguiente piso Cuando te aparece esto Eso aumenta el daño Que causan los impactos Esto es para que aumentes El daño de tus armas Pero Solo si llevas esto No llevamos nada de esto No sirve Globo entintado No necesitamos El tal dron de perla Entonces ponemos El arma principal A través de objetivos Podemos hacer este ¿Vale? Ahorita ya nos están saliendo Tanto de fortuna Nos están saliendo De disparos perforantes Porque el de fortuna Lo que necesitamos Ya lo tenemos Dice Dunas lunares Mirador Te recomiendo estos Porque son los más sencillos Dice peligro Porque luego te quitan el dron Si te quitan el dron No tenemos problema Porque no estamos usando el dron Pero si tu llevas el dron Bien cargadísimo Y te lo quitan Pues te va a pasar a molar ¿Vale? Muchas veces esto Lo que hace es Ponerte Mira Nada más te pide Que no saltes Cuando pase este piso Vete No te quedes ahí Disparándole Primero vete Lanza la ulti Destroza lo que puedas Avanza 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 Mira solito Ahí va Mira Tus bombas Ahí está la fortuna Listo Sin problemas Te pasaste el piso ¿Vale? Es sobre todo Saber dónde aventar la ulti Cuando llegues ahí No te metas Luego luego Dispararle Porque si te van a tomar Está muy difícil Esa situación ¿Vale? Siguiente Te puede aumentar El daño del disparo Si quieres Tener una carrera acelerada Para aumentar tu velocidad O incrementa tu combo De fortuna Al entintar territorio Yo te recomiendo Que de estos Mejor Te lo saltes Déjalo así Cámbialo No te va a costar mucho Mira Tornado Armadura Y pieza Esto es lo que buscamos El problema es Doble colina Y de vuelta Esto está difícil Pero se puede hacer Entonces Lo que necesitamos Es el disco ¿Por qué el disco? Si juntas tres discos Se activa la habilidad Del dron Y esa habilidad Es que explota Todo Se quedan Destruye a los enemigos Se quedan Estas madres atoradas Y listo ¿Sale? Entonces Este piso de aquí Está súper facilísimo Mira Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer Primero pintar esta zona Pintas aquí Y te vas ¿Sale? Pintas esta zona Pintas aquí Y te regresas Ah mierda Tenías que hacer la otra No hay pedo Lo destruyes Mira Fácil Ahora te regresas Lo destruyes Los vas a marear Esos güeyes Tú los mareas Nada más tienes que Centrarte en destruir A este güey de ahí Lo destruyes Vete a la que sigue Porque va a ir para allá Otro Ahorita va a salir Otra ahí No salió Bueno Te esperas Ya saldrá Y no mira Ya sale Otro va para allá Entonces te cambias Rápido No te preocupes Listo Yes Es fácil Este de colina doble Este está sencillo El que está difícil Es el colina doble Con francotiradores Esa madre Está horrible Y no te la recomiendo Vale Ya tenemos puntos suficientes Podemos ver Mira Disparos guiados Entitado principal Pero Hay expendedor Mejor vamos al expendedor Obtenemos unos cromachips Que nos gustan Y nos vamos de ahí Vale Y mira Justo antes del jefe Para obtener algo mejor Y tenemos un chingo de puntos Tenemos tres mil Ahora podemos ver Mira Ah chinga ¿Por qué no me sale cromachips? Me salió la ulti Y me salió esto Bueno Vamos a cambiar A veces llega a pasar Reduce el consumo de tinta De tu arma secundaria Bueno Vamos a aumentarle Vamos a quitar esto Para que no gaste tanta tinta Vale Muy bien Cambiemos Todavía me alcanza Para cambiar Y obtener algo más Aumenta la velocidad De desplazamiento Cuando nadas Por la tinta Me puede servir Pero No Dejémoslo así Vale Ahí está Y así te saltas el piso Y te vas acá Ahora Conseguimos que Conseguimos esos tres cromachips Sobre todo para la tinta Ahora ya tenemos mejorado el sistema A veces llega a pasar así No vi que estaba Pero bueno Mil quinientos Derrotar a estos Derrotar a estos Es muy fácil Siempre y cuando te quedas en el centro Si no tienes más que espacio Para una armadura No agarre las tres armaduras Y también dependiendo De la dificultad Porque como ya tengo Muy avanzado esto Nada más me van a dar De seguro Una armadura en el centro Ya ves Una sola Y no te preocupes Esto es muy sencillo Ponte en tinta Para que llenes tu ulti rápido Y no te preocupes Por ese cabrón Lo vas a romper rápido Y mira Te recuperan las armaduras Ahora algo es que En ese punto de ahí Llegan Ahí Espera Ya ves Tienes que saber Donde salen Van a salir ahí Entonces ahí va Y ahí nos chingamos otro Listo Queda uno Ahorita no lo chingamos No te preocupes Mira Vino directo Hacia nosotros Y ese Disparale siempre A la parte del centro ¿Vale? Ah no los destruye al inicio Bueno no hay pedo Están medio pendejones Ya ves Ya ves Ya ves Destruido otro más Ahí hay uno Nada más Tapa los espacios Si estás así con tinta Vete Te recupera Te recuperas Tantito Ya ves No cuesta Tanto trabajo Te puede costar Trabajo Claro que sí Ese güey está por allá Y listo Ellos van a ser tan fuertes Como tú seas fuerte Así que ten cuidado Pero no son No son imposibles Difíciles Sí Imposibles Nunca ¿Vale? Entonces ya lo terminamos Tenemos la llave Tienes tus puntos Te vas Y ahora Seguimos Ahora puedo dar daño a distancia O ver la zona del expendedor Vamos a ver la zona del expendedor No me convence lo que está ahí Tengo puntos suficientes Mientras tengas más de dos mil O mil setecientos Mil ochocientos Te recomiendo vayas a buscar una máquina ¿Vale? Para que veas que te puedes comprar en Chromochip Y así tú personalizarlo Mira Permite que mi dedón se llene rápido No me importa Permite al dedón de pelo usar el tornado No me importa Lo cambiamos Necesito fortuna Los rivales se ven más Desplazados por los golpes No me importa Puedo cambiar todavía Y ya no me sale nada Mejor así lo dejamos Bueno Yo ahorita puedo gastar puntos Tú no te gastes más Yo ahorita puedo gastarlos Porque no hay problema ¿Vale? Ah mira Aumenta el alcance del arma principal Vamos a aumentar su alcance Aunque sea No si puedo Tres mira Tres Chromochip de alcance Listo Con eso Me salieron Nada más que tú no vas a poder gastar tanto Debido a que yo cuando estoy aquí Tengo reducción Tú no la vas a tener Así que mejor no te gastes nada ¿Sale? Ahora tenemos tres Medidor de dron cinético No te sirve Empuje terrestre tampoco Y combo de fortuna Si te sirve Pero no puedes cambiar Bueno puedes cambiar por cincuenta A tú no vas a poder cambiar Podría meterlo del combo de fortuna Pues vamos a meterlo ¿Vale? Así mi combo de fortuna Se va a hacer más rápido Y ya tendría lo de discos Y lo de armadura Dos de las cosas principales Ulti ya no necesitas meterle De conservas Porque Tú llenas muy rápido Ya la ulti ¿Vale? Dice que no salte Ya ves te digo Rápido mira Un disco Y vámonos Otra armadura Vientos Recuerda eso Hay que saltarles ahí Muy bien Mira hay otra armadura La puedes usar O la puedes guardar Ya nos chingamos a otro Y las ulti se llenan Muy rápido ¿Vale? No hay problema Destruimos enemigos Me puedo dar el lujo De hacer eso Obtener otro armadura Y vámonos Ahora ¿Dónde está? Ella me lo está marcando Mira Muy bien Ahí me lo está marcando Que está por aquí Ahora se va a atorar ahí Mira Espera Ahí está Listo Utiliza la ulti Cuando estés en este tipo De niveles Utiliza la ulti Siempre que puedas Siempre que puedas Siempre que puedas ¿Vale? Muy bien Ahora Tenemos otro Para recargar especial Para que se cargue ulti En chinga Otro combo de fortuna Prolongado O la tinta tóxica Yo te recomiendo Que nos vamos Por la esencial La ulti La ulti se tiene que llenar Lo más rápido posible Si incluso la podemos tener Casi casi al inicio Mucho mejor ¿Vale? Esto nos va a ayudar muchísimo Y ha dependido también Que ulti Usted espere Yo te recomiendo más esta Primero Esa bola Llega rápido Y hay que Pelear contra estos Mira discos Tres discos Ahora si Y esto es lo que pasa Cuando tiene los discos ¿Vale? Y ahora Ya no más Manténlos lejos Otro disco más Y listo Con tres discos Este es lo que pasa Es lo que queremos Que salgan los discos Porque Perla Nos detiene todo Detiene todo Así que Es mucho mejor ¿Vale? Ahora tenemos tres objetivos Recarga de tinta cinética Ya te la sabes Pero estos no te recomiendo Que vayas en peligro Porque como lo tienes que estar persiguiendo Este en difícil Combo de fortuna Prolongado Puente doble Multitud Sin cuartel Es muy fácil A pesar de que hice difícil Y este de frontera Serio perpetuo No te lo recomiendo Porque está objetísimo Entonces vamos a este ¿Vale? Está mucho más sencillo Este Este es el más sencillo De los tres Ya después Cuando habéis probado Estos niveles Ya con otras armas Que sepas mejorar Y que hayas llevado Una build más cabrona Es donde vas a saber Cómo Qué tipo de niveles Son estos Este es muy sencillo La neta Pareciera difícil Pero no Si es muy fácil Mira Sobre todo aquí tienes El puente doble Entonces Van a venir Van a venir Van a venir Van a venir Listo Se van todos A la chingada Usa tu ulti No hay problema Vienen muchos No hay problema Otra vez ulti Y ahí te bajaste No hay problema Vámonos Otra vez Llega 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 Mira Ya ves Esta es la parte Más fácil Así es que llegue Puedes ir por el disco Si quieres Si no No hay problema Yo voy por el disco Te puedes bajar Claro que te puedes bajar Sin problemas No No te preocupes Y en azul Y mira Y ya nomás Te centras en llenarlo Listo Ya ves Fácil Rápido Sin tanta preocupación Está muy sencillo Este piso El problema Es que salen cosas Demasiado rápidas Y demasiado constantes Ahora Nos queda Punto Si tenemos Recarga de especial Para que llegue Ya al máximo Y batería de drone La batería nos sirve Esto podríamos Bóveda Huida Punto de mira Constante El problema Es que aquí Va a haber francotiradores Así que podrías Arriesgarte E irte directamente Esto Pero vas a tener Ultis a cada rato Entonces vamos aquí No te recomiendo Este piso Pero si quieres Adelante Y ya después Puedes meterte Pudiste meterte Una máquina O pudiste Cambiarlas también Pero Como te marca máquina Mira Aquí el problema Es esto Entintado integral O sea Tiene todo Entintado bien cabrón Es eso Que todo va a estar En tinta Y te vas a tener Varios francotiradores No hay problema Mira Así de fácil Y ahorita Se salen los discos Tú lánzalo Bien Mira Y otra ulti más Y destruyes todo Sin problemas Mira otro disco Recógelo Siempre que veas discos Recógelos Otro más Ahí estamos Listo Mira Más ulti Ya nuestra ulti Se llena en chinga Y ahí está el último Y ahora ya puedes buscar Ese wey tranquilamente Listo ¿Ves? Listo Los discos son la vida Los discos y la armadura Te van a ayudar mucho En tu primera run Más aparte El daño que puedas dar A tu arma Ya estamos en los últimos Radio explosivo Extiende el alcance Del daño Y del territorio Entintado Este no te sirve No te sirve Y no te sirve Cámbialo No te sirve Cámbialo Ahora botella de tinta Probable Te puede servir Ataque acrobático También Y esto Pero ya no Ya no hay nada más Yo te recomiendo Que sea ya mejor Si esto no Frontera serio Perpetuo No lo hagas A menos que sepas Jugar bien chingón Yo te recomiendo Mira Saltos felices eternos Es uno de los niveles Más fáciles Que existen En toda esta parte Y eso que está En los niveles Supuestamente más difíciles Nos quedan Nos quedan ya Poquitos niveles Y este es uno De los niveles Más fácil Para sacar ¿Vale? ¿Por qué? Porque nada más Tienes que llegar Mira Así de fácil Ve No Ahí está Ahí está Ahí está Dispárale 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 Lo rompes Es armadura Listo Tú salta y dispara 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 Vale Salta y dispara Salta y dispara Y listo Fácil Muy muy fácil Solo es cuestión De saltar y dispara Saltar y dispara Por eso hay saltos Felices eternos Y el destruir Esas cosas Es mucho más sencillo De lo que ves Ahora tenemos Dos Recarga especial De tinta cinética O balance Del arma principal Bóveda Invasión Está sencillo Frontera Serio perpetuo Te digo No vayas Y sube y baja Enorme desnivel Te sirve mucho Pero el radio explosivo No funciona Trata de ver El nivel Y el chromochip Aumenta el alcance Del arma Vámonos con este ¿Vale? Este está sencillo Este no está tan difícil Lo único difícil Aquí es que los monstruos Contra los que te vas a enfrentar Son monstruos Que te van a ¿Cómo te diré? Pues vas a tener El problemita De que estos cabrones Este Van a ser más fuertes De lo normal ¿Vale? Es todo Pero mira Tú en tinta Ve hacia dónde vienen Tira tu ulti Cárgala que sigue Destruye esa madre Y mira Esto salito Te va a dar Mira ahí está Disco Vámonos A los que tienes que fijarte Son esas madres Que como que vuelan O sea Esa chingadera Que vuela Esa es la que tienes Que destruir No importa Destruye una armadura De las que tenías Dale No hay bronca Síguele Ahí está Mira Fácil Entintado Te dio una otra armadura Pues órale Destruye ese Y lo lanzas No hay problema Lo vuelves a entintar Y listo Y ahí mira Dos discos Los agarras Punto Se detiene Fácil Rápido Sin problemas Ya estamos en los últimos pisos Nos queda todavía Dos cromo chips Ahora Aquí nos muestran esto Botella tinta probable Y armadura probable Dice Fuerzas Unidad Estélite Intenso Pero Los intensos Son más cabrones Que los difíciles Sale Pero De que los amigos Dejen armadura Ya lo aumentaría Al máximo Y este de Ascenso insensato Este es el nivel Más fácil Que puedes tener A pesar de que te dice Que está difícil Este de aquí También está muy difícil Pero Sobre todo El peligro Yo creo que te van a quitar Puede que todo esté Que sean Reforzados O el otro Que sean Este Como se dice Que sean muchos enemigos Al momento Vale Es difícil Si Entonces Vamos a hacer este Para que Para que la armadura Esté 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 Al 100% Y sea 100% Probabilidad De que te va A aparecer Una armadura Y es mejor Porque en el nivel La vamos a necesitar Entonces ¿Cuál es el problema? Le hace de aquí Va a ser que Te van a estar saliendo En chinga Este es muy sencillo Primero vete por este Aquí primero este Tú dispara aquí Sigue aquí No te Nada más Muévete de un lado A otro Destrúyelo Bien Ahí está Ahí lo tienes Mira Te soltó disco Me soltó esto Lazo ulti No hay problema Mira Todo se libera Listo Mira Armaduras Tienes esto Nos vamos Sale Aquí el problema Del arpejo sin fines Que te van a estar Lloviendo bien cabrón Me pedo Te van a estar Soltando armaduras Allí Estre siniestra Rompelo todo Vámonos Y una vez El último Así de fácil Y listo Ya ves La ulti Se llena A cada rato Tú tienes ulti Siempre Tira ulti Tira ulti Tira ulti Puedes llevarte también La del clavado Si gustas Y ahora el último nivel Pórtico Puntos de mira Gigantes Puedes hacerlo O te puedes ir A la maquina expendedora Si tu ya estas aqui Yolanta Te recomiendo Digamos Tengo 4500 puntos Que hago Me voy Y gano Tres perlitas No Mejor vete A la zona Del expendedor Y compra todo Lo que puedas En perlas 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 Para que tengas Muchas perlas Sale Yo como no me importa Lo de las perlas Pues me voy a ir A portico De este Y siempre te digo Lo de llevarla Esta carga De un lugar A otro Que estas disparandole Y esto De destruir Esos núcleos Es lo mas sencillo Que hay Lo de mantener El punto Es lo mas dificil Así que tu sabes Si te quieres Hacer la vida Fácil Difícil O que Vale Entonces Primero Este de aqui arriba Girando 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 Destruye 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 Vale No hay Espera No hay Espera Ahí esta Destruye Destruiste Vale Ahí esta Esta como tenemos Alcance Podemos destruir Este Entonces Que hacemos Destruimos El que sigue Así de Fácil Listo Vámonos Vamos Para arriba Vale Entonces hay Que subir Vámonos Aquí siempre Trata de Mantener Las alturas Ah Mírame Soltó Un disco Y ya Tenemos Ulti Otra vez Vámonos Mira Es fácil Sencillo No le Tenga Miedo No le Tenga Miedo Mira Y listo Tu ulti Te va a salvar Toda la vida Ahora Vamos con el jefe El jefe La primera vez Va a ser Extremadamente difícil Vale Pero que es lo que pasa En la primera parte No te preocupes tanto Va a ser sencillo Lo único que tienes que hacer Es estar disparándole A los núcleos Y Destruir a uno Que otro monstruo Vete alrededor Si Donde va a estar El problema Va a ser en la tercera fase En la primera Está sencillo En la segunda Do Nada más el rayo Es el único Que te va a chingar Y en la última fase Ahí tienes que tener Precaución Y siempre se va a repetir Lo mismo Cuando empiece la siguiente Lo mismo Ya después Tienes que ver La parte del final Lo del jefe Bueno Lo de la historia Y todo eso Y vas a ver Que ya es muy sencillo Ya cuando llegas aquí Con estos cromochips Es muy fácil Vale Entonces vamos a tener Ulti siempre Siempre vamos a tener Ulti Tenemos Armadura Tenemos discos Y mucha ulti ¿Qué hacemos? No le dispares Llena ulti Listo Ponte a llenar ulti Ah mira Ulti No te preocupes Van a ser bolas de tinta No se destruyó No hay problema Destrúyela Ah mira Armaduras Que bien Ahora sale Ulti Disparale Se fue Llena ulti Llena ulti Llena ulti Ya tenemos ulti Ahora Ponte esto aquí Ahora viene la segunda fase Aquí el problema Es si te tira un rayo Nada más De ahí afuera No hay nada más difícil Lo único difícil Es el rayo Oye hay muchos No puedo dispararle Usa esto Ves pulando Y tiras aquí Destruyes Obtienes un montón de cosas Y mira Disco 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 Vámonos Y ahora Aquí ya tienes esto Tú llenas ulti Llenas ulti Vas por la ulti Llenaste ulti Llega este wey Tiras ulti Y unos cuantos disparos Y se murió Ese rayo Es el que tienes que tener Ahora aquí hay que tener cuidado ¿Qué hay que hacer? Llena eso Y vete a la orilla Aquí justamente Aquí Si puedes aquí Desde aquí ¿Por qué desde aquí? Porque va a empezar a tirar Ah mira Tiró las bombas esas No importa Si tira carritos Huye Huye como puedas Lo voy a escuchar Por un sonido peculiar Si oye un ruido raro Vete aquí Vete flotando Siempre haz esto Ahí No es ese Vale Rompelo Ahí está el rayo Cuando sea el rayo Escapa Salta Dispara Salta Dispara Mete eso Vete hacia arriba Vete flotando un poco Ahora aquí viene el problema Ahora si los va a tirar Ahora si los va a tirar Ah no Tiró eso Vale Tenemos armadura Tenemos todo Vámonos Problema Me va a tirar esa madre Si eso Ese sonido Ese sonido Ten cuidado Tenemos armadura Así que no nos preocupamos Ahora si córrele Porque esa madre si te chinga Eh Y puedes dispararle Si no Vete para atrás Corre, 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 corre Y se terminó No vas a poder Porque son muchos Entonces Salta esto Y usa estos Listo Ahora que haces Tira su ulti Te va a disparar Vete así Disparando de los laditos Ya sabes Salto Salto Brinco Salto Disparo Salto Disparo Tira ulti La ulti Si llena demasiado rápido No te preocupes Por eso Puedes hacer esto así Mira Manténlo girando O disparale Y termina con él O cárgate otra ulti Y listo Lo vas a acabar No es tan La primera vez Si va a ser muy difícil Porque no te sabes El patrón Ya si te sabes El patrón Es super facilísimo Vale Esa es la situación Con este tipo De gameplays Así que Trata de checarlo Si es tu primera run Ahorita aquí fue fácil Después voy a hacer Grabar una Donde estemos Jugando ya directamente Con este Con el arma Como si fuera la primera vez Vale Ahora aquí Este Tiene que ver más El número de potenciadores Y todo eso Y sobre todo Los más repetidos Que son los de cierto color Que te van a duplicar El poder Vale Y bueno Aquí ganamos esta cantidad Y ya listo Ahora Ya con esto Yo te recomiendo Que primero Ya que obtengas puntos Lo primero que debes De ir haciendo Es Hablar con Marina Y ya que hables Con Marina Que debes de comprar Yo te recomiendo Sobre todo Que lleves vidas Vidas 3 3 más O sea Que tengas Comience con una vida Si puedes llevar 3 vidas Con eso Vale Es lo principal Que te pido La primera vez Ahora La segunda vez Ya que tengas Un poco más O puedes meterle Defensa contra el daño Si te recomiendo Un poquito más Porque hay daños Que te van a dar Pero sobre todo Armadura máxima Es el número O cantidad de armaduras Que puedes llevar Una o dos O tres O cuatro Como aquí se muestra Yo te recomiendo Que tú subas las vidas Lo primerito principal Para que puedas Seguir subiendo Después puedes subir Una parte de la armadura Yo diría que le metas Que será Que puedas llevar Una segunda armadura Más que nada O sea que le metas Esto para que lleves Al menos dos Dice una Pero bueno Eso ya está normal Sería aquí con dos Vale El salto salvador Eso déjalo al final Eso no te sirve Reparación salvadora Si puedes Ponla Porque cuando estás ahí Tardas mucho en recuperarte Tardas exactamente 12 segundos Si tardas menos Mucho mejor Y aquí el último Es al seis Métele con un diez O un ocho Que puedas ya Vale Ahora Rapidez salvadora Es para que nada Es más rápido Pero esto Te recomiendo Que lo metas Ya después Este Generalmente Lo primero Con que tengas Las vidas Y armadura Ya no vas a necesitar Tanto esto de acá Continuación Tampoco te recomiendo Que continúes Sería mejor Que empieces desde cero Daño ofensivo Aumenta Daño infligido A los enemigos Esto también Déjalo para el final Restablecer pisos Te permite Restablecer pisos Las opciones Y recompensas Para el siguiente piso Es muy bueno Y te va a ayudar A llevar ciertas cosas Vale Entonces Trata de checar Si lo quieres usar o no Para De hecho Si te conviene mucho Para restablecer pisos Que tienen Cromochips Que no te sirven Doble probable No te conviene mucho Metalo ahorita Eso hasta aquí Este es más avanzado Alteración de cromochips Si te conviene Porque los cromochips Más habituales De cada paleta Se vuelven aún más comunes O sea Me aparecen más de fortuna Que de otras Porque luego te pueden aparecer De otras Que ni siquiera son las que necesitas Ahora Ya si tú quieres Aventarte un arrón Y esto es más especializado Puedes aventarte un arrón Con el dron El dron Es muy bueno Y también te puede hacer Literalmente todo Ella sola Pero necesitaría subir Todo esto Esto es después Esto es después Algo que si te recomiendo Es que pongas esto Revela cuál jefe Aparecerá en el piso 10 Antes de enfrentarte a él Te puedes servir Para que sepas cuál es Pero más adelante Lo que si necesitas Es esto Los enemigos Serán más débiles En los pisos normales Hasta el piso 10 Y en los pisos Y en los pisos fáciles Hasta el 20 ¿Sale? Pero ya después del 20 Ya son el nivel más alto Descuentos en expendedor Es indispensable Reinicio el expendedor Es indispensable Expendedor al piso 15 No tan esencial El 25 Ese sí podría ser muy esencial Este Pastimoneras extras También te recomiendo Que lo subas Recompensa con riesgo Ese no Ese es el último Entonces Céntrate más que nada En lo principal En tener vidas suficientes Para poder pasar la ron Que tengas armaduras Para que puedas protegerte Y que tengas Ya sea el salto salvador Para que salgas De una situación Muy apresurada Y del continuar No ese no ¿Vale? Y de aquí De poder restablecer Los pisos Y cuál es el otro Alteración de cromo chips También que pueda Bueno Si lo quieres Si no Nada más con que restablecer pisos El dron Es para después Y te recomiendo más este Debilitación Para que debilites A los rivales En los primeros pisos Y puedas pasarlo más fácil Y el expendedor En el nivel 25 Es muy bueno Porque te va a ayudar Muchísimo Para que si ya tienes Muchos puntos Pues puedas comprar Lo que necesites ¿Vale? Y armas Ya por último Porque después voy a enseñar la ron Con esta arma Es muy fácil Y sencillo pasarlo De hecho incluso Obtienes una habilidad Donde das saltos Y puedes golpear A los enemigos Para que puedas Liberarte de ellos El paraguas Va a estar difícil Tiene buena habilidad Si Pero va a estar muy difícil Sobre todo Si no le subes bien las cosas Y tienes que ver siempre esto Cuando llevas el paraguas Es mejor que utilices al dron Ahí si busca Exactamente el dron Cuando ya tengas Para meterle más cositas al dron Lo vas a poner ahí ¿Vale? Te recomiendo mucho eso Cuando vayas con este Súbele todo lo que puedas al dron Porque el dron te va a salvar la vida En esta Sobre todo fortuna En esta es pura fortuna 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 De la cubeta Esta es una de las armas Muy fáciles para pasar Y te recomiendo Que le metas Sobre todo al dron También En esta de aquí Aquí te puedes meter 50 y 50 Puedes meterle un poco De dron y fortuna Pero te recomiendo Que le metas más fortuna Y daño Al arma Esta es una de las más Sencillas Sobre todo Porque no es tanto Por movilidad Métele un poquito De dron fortuna Y sobre todo Métele esa de Movilidad Y un poco de alcance Porque esto Te va a destrozar Rápidamente Los estos Las Los spawns de enemigos Aquí este Ya es para más experimentados Apoyo y alcance Sobre todo Si puedes hacer Que el arma Dispare muy rápido Vas a evitar Eso de la tinta Y el dron También te puede ayudar Pero sobre todo Tienes que darle Alcance y daño Esta arma Es un poco Complicada Pero necesitas ver Que si le das La potencia Y la cadencia Vas a destrozar todo De hecho Si has visto La de que usas Condonoso Va a ser lo mismo Esta de aquí Sobre todo Metele movilidad Y fortuna Exactamente Lo que te dice ahí Si tu le metes Movilidad Con esta cosa Te vas a mover Por todo el mapa Super rapidísimo Y la fortuna Te va a ayudar Que cuando Te estén atacando Lo vas a hacer Y el mazo Que llevas Es excelente Para esta arma Esta es la arma Más fácil De todo el juego La más sencilla Es con este Este es el arma Más sencilla De todo el maldito juego Y este es el arma Más difícil ¿Por qué? Porque siempre Tuve problemas Esta siempre He tenido problemas Con esta La ulti es buena Si El problema Es el arma Porque tardas Mucho en cargar Y si te vas a apoyar Mucho del dron Pero de aquello Que te da el dron Puedes hacerlo Yo estaba viendo Que podrías hacer Que el arma Disparara mucho Más rápido Pero tienes que Centrarte más En el dron Más que en la parte De apoyo Y en esta última Ya hemos visto Varios rons En el canal Ahí tienes alguna Ron que hice Con esta arma Y si se puede Pasar con Los cromo chips Tendrías que quitarte Muchas cosas Va a ser difícil Pero se puede pasar Sobre todo Que le aumentes La potencia Si te llevas La ulti Que tienes es muy buena La puedes cambiar Por la otra Si quieres Pero sobre todo Que le metas potencia Que cargas la ulti Rápido Con esas dos Que tengas No manches Te vas a hacer La run muy fácil Ahí está Ahí te lo dejo De tarea Y pues ya tú sabes Cuál vas a usar Y cuál vas a ir haciendo Que subas los mismos pisos Con una sola arma Y puedes cambiar Los chips Para lo que necesites Y recuerda Que siempre que ya tengas No compres nada Hasta que ya tengas Ya hayas desbloqueado La mayor parte de estos Porque ya cuando tengas Todo esto Vas a poder hacer Las run más fáciles Y lo que te sobra Pues lo puedes ocupar Aquí para comprar Cositas ¿Vale? Pero bueno Así que bueno gente Pues muchas gracias Y nos estaremos viendo En el siguiente gameplay Si necesitan algo más De guías Pues me pueden decir Y lo podemos checar ¿Vale? Así que me despido Nos estaremos viendo Hasta la próxima Déjenle aquí en comentarios Si necesitan algo más Para poder sacarlo Así que bueno Nos veremos Vámonos 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 Vámonos